Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar de algo que es un poco extraño para este canal y es un caso judicial. Ya saben a qué caso me refiero, lo vieron en el título del vídeo, o se infiere por lo menos. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? A ver, yo en el multiverso del mundo real soy psicólogo también, aparte de hacer muchas cosas más, incluyendo un estupido. Pero el tema es que siempre había querido hablar de algo de salud mental o de temas culturales o sociales, pero no había querido hablar de algo así, porque no va mucho con lo que es este canal, que tiene que ver más con figuritas, películas, juegos y cosas por el estilo. Entonces, en los últimos días, viendo el juicio y viendo cosas que ocurrieron en el juicio, pensé, o sea, ¿quién no ha visto Piratas del Caribe? Y por ahí me puedo afirmar para hacer un par de vídeos respecto a esto. Y sí, van a hacer un par de vídeos respecto a esto. ¿Por qué? Porque aquí hay varios espectros, por así decirlo. Tenemos los etos, tenemos lo que se dice y lo que no se dice, tenemos los aspectos de salud mental, que realmente me llamaron mucho la atención acá, y tenemos también la percepción de la gente respecto a esto. Y también la percepción de la gente que va a quedar con la salud mental después de todo lo que se ha dicho acá. Entonces dije, quiero grabar un vídeo de esto, porque hay muchas cosas que realmente están siendo muy mal entendidas, o que están siendo directamente... Tergir Sass, creo yo. Y sí, vamos a hablar de eso. Ahora, sí tengo que hacer varias aclaraciones. Primero, yo no soy ninguna lombra de la psicología, a pesar de ser un profesional titulado y con algo de experiencia. Y por lo mismo me voy a centrar mucho en las cosas que se hablaron en el juicio, especialmente de los profesionales de salud mental que hablaron de eso, cuando me refiero a salud mental. Por otra parte, también voy a tratar de ser bien imparcial, a no ser que esté dando mi opinión. Porque yo realmente ya tengo mi opinión formada respecto a este caso. Eso es una cosa. La otra cosa es que, como dije antes, creo que lo dije antes, van a ser varios vídeos. Porque no quiero hacer un vídeo eterno como de 40 minutos hoy, después decir como, esperaba hacer un vídeo corto, pero me pasa siempre, no quiero que pase ahora. Y el otro punto es que voy a tener que abreviar varias cosas. Ustedes se van a dar cuenta, voy a ser bien obvio así, porque a YouTube no le gustan ciertas palabras, entiendo por qué, pero para protegernos, mejor voy a hacer eso. Y por último, antes que se me olvide, yo parto desde el supuesto de que la gente que posiblemente escuche esto deben tener también su opinión. Y sí quiero aclarar que hay que tener bien enfrente de uno que tanto Amber como Johnny, ninguno de los dos, son blancas palomas. Son personas, son seres humanos, con fallas, defectos, virtudes, igual que todos nosotros. Digo esto porque es súper fácil ver las cosas como blanco y negro, o no, él tiene toda la culpa, y no, ella tiene toda la culpa, o no, él atacó a quien, no, ella atacó a quien. Las cosas no siempre son tan blanco y negro. Y digo esto porque posiblemente nunca vamos a saber 100% qué fue lo que pasó acá. Y digo esto porque, bueno, va a haber mucha gente que no va a estar de acuerdo con muchas cosas que voy a decir, tanto respecto a salud mental como opiniones normales, y eso está bien. Está perfectamente bien no estar de acuerdo entre nosotros. En un mundo sano, eso está bien. ¿Ya? Ahora, en este video vamos a hablar de los hechos, de cómo llegamos acá, porque no saco nada con estar analizando algo si no explico primero los hechos. Y tengo que decir que esto está, es una mezcla de un artículo que está en Bultiwork.com que resume bastante todo lo que ha pasado y también es una mezcla de lo que yo recuerdo, de lo que he leído, de lo que he visto respecto al juicio y a muchas cosas. Pero ahora no vamos a hablar tanto del juicio, sino más de cómo llegamos acá. ¿Ya? Bueno, ¿cómo partió esto? Primero, Johnny de Pianbergero estuvieron en una relación que empezó en el año 2009 cuando se conocieron en la película The Room Diary. Heard tenía 23, Depp tenía 46, bastante diferencia de edad, y se casaron en el 2015 en una isla privada que pertenece a Depp. ¿Qué ganas de tener una isla privada? Ahora, el matrimonio duró muy poco, duró 15 meses, se separaron en mayo del 2016, bajo el petexto, o eso fue lo que dijo Amber Heard, de diferencias irreconciliables, que es como lo que dice Hollywood cuando quieren decir, no queremos decir por qué no separamos. Y aparte de separarse, puso una orden de restricción contra Depp, porque supuestamente le había golpeado con un teléfono. apareció un par de días más tarde en la corte de Los Ángeles con una mejilla golpeada, y dijo que había sufrido ataques físicos y verbal durante toda la relación. Y explicó dos incidentes que habían ocurrido recientemente, que no voy a entrar mucho en detalle de esos dos para que no sea tan largo el video, pero de que tiene que haber habido violencia, todos recuerdan cuando Johnny perdió un pedazo del dedo. Eso todo el mundo lo sabe. Entonces de que hubo violencia ahí, hubo violencia ahí. De parte de quien, vamos a saber más adelante. Por su parte, Johnny Depp dice que nunca golpeó a Amber Heard, y que la policía no tiene reporte de eso, no encontraron ninguna evidencia de un crimen, y que esto solamente estaría haciendo prácticamente alegar abuso para sacar una ganancia monetaria. Ahora, después de eso, supuestamente arreglaron sus diferencias, no había ninguna intención de ganancia financiera, dijeron ambos, y no hubo ninguna intención de hacerse daño. Eso fue como una relación, una relación bien complicada, pero es divertido como sintieron la necesidad de hacer eso público como para sus fans. O sea, digo esto porque es un poco obvio que siempre van a haber aspectos sociales y personales en algo como una relación de Hollywood. O sea, no pueden mantener como una postura solamente personal por la percepción del público. Ahora, ese arreglo que hicieron al separarse consistió en que Johnny Deplay dio 7 millones a Amber Heard porque no tenían un ¿cómo se llama esto? Un acuerdo prenupcial. Aunque Heard había intentado haber conseguido uno, no lo tuvieron. Y supuestamente esos 7 millones iban a ser donados por Heard al Hospital de Niños de Los Ángeles y a la ACLU que es una universidad. No recuerdo las iniciales que significan las iniciales pero las voy a poner abajo. Y bueno, eso no fue donado en su totalidad hasta el día de hoy. Estamos en el año 2022. Ahora, ¿por qué es esta demanda? Esta demanda es por un artículo que escribió a Amber Heard en una demanda de difamación y es un artículo que se llama Opinión Amber Heard hablé contra la violencia SX y recibí la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar. ¿Ya? Eso fue escrito en el año 2018 en el Washington Post lo siento mi lengua me juega en una mala pasada y Johnny Depp demandó por 50 millones a lo que Amber Heard sacó una tarjeta de uno con 50 millones más y quedó en una que quedó lo contra demandó por 100 millones básicamente. Y este juicio empezó el 11 de abril del 2022 y está siendo televisado para todo el mundo. Qué terrible es. Ahora algo bien importante considerar acá es qué es lo que dice Johnny Depp y qué es lo que dice Amber Heard respecto a esto. Primero Johnny Depp dice que a él prácticamente le destruyeron la carrera con esto cosa que no es tan mentira perdió piratas del Caribe y lo sacaron literalmente animales fantásticos y también dice que tiene evidencia de que él no es el perpetrador de violencia sino que todo lo contrario. Parte de esa evidencia se ha visto en el juicio y de eso vamos a hablar un poco después en otro video pero hasta ahora los comentarios de Johnny Depp respecto a por qué está haciendo esto tienen sentido hay que decirlo. Por otra parte Amber Heard se convirtió en una vocera pública a favor de las víctimas de violencia doméstica y es una vocera de bueno desde la universidad a la que iba a donar los 7 millones de dólares que es la CLU y Johnny Depp también dice dentro de sus cosas que también se hizo para eso o sea que ella lo acusó para eso para prácticamente ganar notoriedad pública cosa que si se mira fríamente podría considerarse como algo válido una acusación válida y el último punto que vamos a tocar acá que es un hecho bien importante es por qué este juicio está tomando lugar en Virginia porque eligieron Virginia y Johnny Depp en Virgen no vienen en Virginia pero el argumento fue que el Westington Post está publicado en Virginia físicamente pero el tema acá es que y para mí esto es un poco complicado no conozco tanto de leyes pero el tema acá es que si Johnny Depp hubiera presentado esta demanda en otra parte probablemente no lo hubieran considerado y por qué porque en Virginia se tiene la ley anti-slap y la ley anti-slap permite que este tipo de demandas se puedan presentar sin que vayan contra de la libertad de expresión entonces si se hubiera esto en otra parte podrían haber dicho que están tratando de silenciar a Amber Heard y por ende la demanda ni siquiera la hubieran considerado por eso se presentó en Virginia y bueno creo que con eso terminamos como el resumen de lo que ocurrió hasta ahora de cómo llegamos hasta dónde llegamos como justo antes del juicio y no quise mencionar mucho el tema del diario de Son en el 2018 creo que fue porque en realidad no salió nada muy relevante de ahí más que el lenguaje corporal de Amber Heard del que probablemente vamos a hablar cuando estemos hablando un poco más de salud mental ahora lo que sí quiero decir y con esto ya vamos finalizando que es bien importante en este tipo de casos ver la evidencia ver la evidencia en el sentido de ver ambos lados ver ambas partes revisar incongruencias y tratar de ver la verdad de las cosas ¿y por qué digo esto? porque en el caso del diario de Son pudimos ver muchas irregularidades en ese entonces y aún así el nombre de una de las dos personas que estuvieron en ese juicio salió muy manchado y el nombre de la otra persona quedó prácticamente limpio y más que limpio diría yo y lamentablemente la justicia no debería funcionar así si bien ese no era un caso de encontrar un culpable básicamente porque era un caso de difamación igual sí quedó una percepción de algo que por lo que se está viendo ahora no es tan así de ahí la importancia de me da un poco lata decir esto y debo decir a las víctimas siempre hay que creerles pero las víctimas no siempre en los casos de violencia de este tipo de violencia familiar las víctimas no siempre son de género femenino no siempre también hay víctimas hombres quiero dejar eso en claro porque en este juicio quedó claro que incluso hay profesionales que creen eso la violencia puede venir de ambas partes ¿estoy diciendo que no hay que creerle a las víctimas? ¿no? no pero sí hay que tener un poco más de cuidado en emitir juicio antes de tener claro cómo realmente son las cosas y bueno también por eso es que quise hacer estos videos porque hay muchas cosas que que me parecieron poco regulares pero de eso vamos a hablar en el siguiente video espero que estén muy bien por fin logré que no fuera tan largo y será hasta una próxima adiós que no fuera que no fuera que no fuera